Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso porque el piloto asturiano Fernando Alonso vuelve a subirse al coche del equipo Stone Martin esta vez en el circuito de Jerez y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Oviedo Asturias que ya debutó en Abu Dhabi y se sube al monoplaza MR22 por segunda vez antes de debutar de manera oficial con el equipo Stone Martin en esta temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso vuelve a subirse al coche del equipo Stone Martin precisamente al monoplaza de la temporada 2022 en unas pruebas privadas en Jerez tal y como se sabía este reciente martes 7 de febrero se pudo ver al piloto vetense a mano de la Stone Martin AMR22 haciendo unas pruebas privadas junto a Pirelli en el circuito de Jerez de la frontera y bueno, como sabemos la nueva temporada 2023 ya está a la vuelta de la esquina y con ello, cada oportunidad de subirse a un coche cuenta para los mismísimos pilotos y bueno, en el día de hoy el piloto asturiano Fernando Alonso junto a los dos pilotos oficiales del equipo Mercedes-Benz y a su nuevo compañero de equipo, o sea, el canadiense Landstroll estuvieron en Jerez con los coches del año anterior ayudando a la marca Pirelli, o sea, el suministrador oficial de neumáticos la Fórmula 1 con sus pruebas de neumáticos y bueno, esto no es algo nuevo puesto ya que se lo vio hacer la semana anterior también a ambos pilotos de la escudería alemana Paul Ricard y algo que ya se sabía desde hace algunos meses que ocurriría y bueno, esta es la segunda vez que el piloto vetense se sube y pilota el monoplaza MR-22 porque ya tuvo la oportunidad de debutar con su nuevo equipo para las recientes pruebas post-temporada de Abu Dhabi bueno, ahí desde... a pesar de seguir, pese a continuar siendo piloto oficial del equipo Alpine contó con la aprobación por parte de la escuadra gala para poder tener su primera toma de contacto con el equipo misilado de Silverstone y bueno, a diferencia de aquella ocasión el cual no pudo ponerse ninguna prenda o ningún traje de su nuevo equipo al seguir siendo hasta el reciente día 31 de diciembre piloto del equipo Alpine hoy sí se pudo ver a Fernando Alonso vestirse con traje verde subido al coche y bueno, como sabemos el bicampeón mundial de la Fórmula 1 además de ayudar a la marca Pirelli en el desarrollo de su neumático de cara a la temporada 2024, o sea la próxima algo que ya hizo en Abu Dhabi diciéndole inmediatamente a su equipo cosas que podían cambiar aunque servirá poco porque según comentan desde el equipo misilado en Silverstone el nuevo monoplaza de Aston Martin será ni más ni menos que una gran evolución y bueno como sabemos esta no será la última vez que al piloto obetense se monte en el coche Aston Martin antes de llegar a las pruebas de Bahrain puesto que podrá subirse al nuevo monoplaza AMR 23 el cual se presentará el siguiente día lunes en el check down del equipo con cuartel central domicilado en Silverstone luego de la presentación del monoplaza y bueno, sobre las pruebas de hoy día no existe ningún dato oficial ni siquiera existen tiempos al ser una prueba privada junto al fabricante italiano neumático y bueno, ni los mismísimos pilotos o equipos saben ni siquiera qué compuestos están probando en cada instante porque aquí información solamente se la guarda la mismísima Pirelli bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao